No llores por un bobo ¿Dónde podremos estar solos, 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 solos? La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami, no más lágrimas De amores en la calle siempre hay de más Me es bobo, lo sé, lo imaginé Mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo Veo como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami Deja que el sol hoy te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami, no más lágrimas De amores en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas De amores en la calle siempre hay de más Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Mami, no más lágrimas Mami, no más lágrimas No llores por un vó Si te dejas sola yo te robó Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, 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 solo La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami, no más lágrimas De amores en la calle siempre hay de más J Balpin, man What up, my jeanses Sky, rompiendo Mami, Moustie Bull N, Infinite Music Deja que el solete desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami Deja que el solete desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela, mami Let's go